Hay algo especial. En el rostro de María de la Merced hay algo especial, que al contemplarla no puede dejar de llamar nuestra atención. Ese algo es la ternura entrañable que se refleja en su mirada y en el gesto de sus manos abiertas en señal de don de acogida. María es ternura y por eso nadie mejor que ella puede mostrar a los hombres la misericordia infinita de Dios. Sí, la ternura de María manifiesta la misericordia de Dios. ¿Por qué? Sencillamente porque la misericordia es la ternura que anida en un corazón y lo desborda experimentándose en forma de compasión, perdón o ayuda hacia otros. Esta es la experiencia que Israel tiene de Dios, la de un padre lleno de ternura, rico en misericordia, que no cesa de salir en socorro del miserable y del afligido, del huérfano y la viuda, que no deja sin respuesta el clamor de su pueblo oprimido en Egipto, que perdona las infidelidades de Israel, mostrando así su ternura y amor generoso, que no busca la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y viva. Esta es la experiencia que nosotros tenemos de Dios, la del Dios del amor misericordioso, que no dudó en enviarnos a su Hijo, quien sufrió la muerte y muerte de cruz, para que nosotros tuviéramos vida para siempre. Y esta es la experiencia que tenemos de María, la de mujer misericordiosa que con ternura maternal va en ayuda de sus hijos más pequeños, aquellos que sufren, aquellos que lloran. Y María de la Merced nos habla de ese aspecto de María, su misericordia, pero más precisamente de su misericordia redentora, porque vista, consuela y libera. María de la Merced hace presente entre los hombres la misericordia de Dios, consolando al perseguido, redimiendo al que sufre opresión, al que está en cautividad. Situaciones estas que ponen al hombre en peligro de perder el don precioso de la fe, a la vez que niega su dignidad. ¿Qué relación hay entre misericordia y ternura? ¿Por qué María nos muestra la misericordia de Dios? ¿Por qué María de la Merced es madre de la misericordia? ¿Soy yo misericordioso? Ser misericordioso como lo es Dios, como lo es María, tratando de ser compasivo y amable, de estar pronto, perdonando, interesándonos por aquellos más necesitados y buscando la manera de ayudarlos, cercanos ya a la fiesta de Nuestra Señora de la Merced, que se celebra mañana 24 de septiembre. Por eso hemos querido compartir en estos nueve días, esta novena, a la Santísima Virgen María, Madre de Misericordia. Iniciamos con mucha fe, con mucho amor, este día 8 y 9, para finalizar, a Nuestra Madre de la Merced, de la Misericordia de las Mercedes. Ella es María de la Merced. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas. Me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén. Oh Virgen Santísima de las Mercedes, Redentora de Cautivos y Reina de los Cielos y Tierra, ante tu altar postrados, aquí estamos para solicitar tus auxilios y pedir tu bendición de madre. No nos abandones, ruega al Señor por nosotros y sigue ejercitando tu oficio de patrona y abogada nuestra. Todo lo esperamos de Jesucristo, en quien confiamos y de tu benigna y amorosa protección, que en tantas ocasiones nos ha librado del mal. Atiende a nuestras súplicas y remedia a la necesidad que en esta novena te presentamos. Amén, amén y amén. Octavo día de la novena, amantísimo Dios y piadoso Señor, que para librar el castigo de la muerte a tu siervo naval, dispusiste que bajara del monte la prudente Abigail para postrarse ante el rey David. Señor, te suplicamos rendidamente que por los ruegos de la hermosísima y prudente Virgen María de la Merced, tu madre, que bajó del monte de la gloria a la ciudad de Barcelona, para dar consuelo a todos los afligidos y libertad a los cautivos cristianos, nos libre de todo peligro de cuerpo y alma y nos conceda entrada segura en la gloria celestial. Amén. Noveno día, Dios y Señor de todo el universo, que compadecido de nuestras miserias, te dignaste bajar a redimirnos de la esclavitud del pecado, haciéndote hombre en las purísimas entrañas de María. Te rogamos por ese infinito amor tuyo, que pues elegiste a la Virgen María tan pura y tan misericordiosa, hagas que ella derrame sobre todos tus devotos la lluvia de tus bondades, para que mereciendo subir por la senda de las virtudes, logremos por la intercesión de la Virgen María de la Merced, gozar de la bienaventuranza eterna, adorándote en tus moradas celestiales, donde vives y reinas, con el Padre y el Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Yo te venero con todo el corazón, Virgen Santísima de la Merced, sobre todos los ángeles y los santos del paraíso, como hija del Eterno Padre, y te consagro mi alma con todas sus potencias. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Yo te venero con todo el corazón, Virgen Santísima de la Merced, sobre todos los ángeles y santos del paraíso, como Madre de Dios, Hijo, y te consagro mi cuerpo con todos sus sentidos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Yo te venero con todo el corazón, Virgen Santísima de la Merced, sobre todos los ángeles y santos del paraíso, como esposa del Espíritu Santo, y te consagro mi corazón con todos sus afectos, pidiéndote que me obtengas de la Santísima Trinidad, todos los medios y gracias que necesito para mi salvación eterna. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Acudimos a ti, gloriosa Madre de misericordia, para implorar una vez más tu auxilio, pidiendo la conversión de los pecadores, todos nosotros los pecadores, la estabilidad cristiana de todas las familias de Venezuela y el mundo entero, la paz de todos tus hijos, y el descanso eterno de nuestros queridos difuntos, especialmente de mis padres, hermanas, sobrinas, cuñados, madrina, y de nuestra querida hermana, nuestra querida amiga y hermana, Isidra de Méndez. Te pedimos también por el alma de mi Padre, que mañana en vida cumpliera años, por ser el día de la Merced. Por eso, Mamita María de la Merced, te pedimos por todas esas almas, para que tú las lleves a esa morada que el Señor les tiene. Y por todos nosotros que estamos aquí, hemos colocado nuestras intenciones desde lo más profundo de nuestro corazón. Mamita María, bendícenos y protégenos por siempre. Ruega por todos. Virgen bendita de las Mercedes. Amén. Nuestra Señora de la Merced, hoy imploramos tu misericordia para con nosotros. Tú que eres madre de los privados de libertad, enséñanos a recuperar y mantener la libertad interior en los hijos de Dios. Haz que nadie nos impida amar y ser amado, perdonar y ser perdonado, y creer en la fuerza del bien en nosotros y nuestros hermanos. Danos fuerza por la cruz de tu Hijo para que no nos dejemos vencer por las circunstancias adversas. Aliéntanos para que no nos cansemos en la lucha por la justicia. Ayúdanos a mirar a nuestros hermanos con ojos misericordiosos, a los que nos hacen el bien y mayormente a los que nos hacen el mal. Sé nuestro consuelo en las horas de tristeza y aflicción, e infúndenos ánimo para seguir adelante. María, lleva nuestra oración a Jesús para que llegue por Él al Padre que nos ama como sus hijos. Hoy y siempre. Amén. Gracias, mamita María de la Merced. Esperamos de ti para todas esas personas que sean liberadas, ellas que fueron privadas de su libertad injustamente. y te colocamos a todos los que están allí privados de libertad. Amén. Auxílialos, acompáñalos, protégelos, también cuida y protege de toda su familia. Oh Virgen de las Mercedes, Redentora de cautivos, pon alas de libertad en el alma de tus hijos. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, madre mía, y danos tu santa bendición que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra Señora de la Merced, líbranos de todo lo que tengamos atado en nuestra mente, en nuestro corazón. Sobre todo, líbranos de las enfermedades del cuerpo y del alma. Amén. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora, Virgen María de Jerusalén, bendiciones para todos.